¡Un cuento! ¡Un cuento! ¡Oh! Este cuento nos lo han traído. El torreón muy cercano. Habitaba esta pedagógica. Y este cuento se trata de una niña muy particular. Hoy vamos a contar el cuento de Las Aventuras de Lola. Ella era una niña preciosa. Tenía alrededor de ocho años. Le encantaba cocinar, jugar y sembrar matas. Pero sobre todo lo que más le gustaba era viajar por el mundo. Vamos a ver cómo es esta historia. ¡Hola, tío Mito! ¿Cómo están? Yo tampoco, mi amor. ¿Cómo estás, mi querida? Ya has crecido mucho. Hace como cuatro años que haces aquí en su equipita. ¡Ya sabes, tío! ¡Muy bien! ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¿Qué es eso por acá? ¿Para dónde? ¿De dónde no? ¡Muy bien! ¡Ay, bueno! Yo estoy dentro del torreón muy cercano. ¡Muy bien! ¡No, pero entonces ellos tocan coger un avión! ¡Ah, bueno, vámonos! ¡Vámonos! ¡A mí no! ¡A mí no te quiste! ¡Ay no, querida! ¡A mí me dan una cosa! ¡Me dan un vértigo, mi amor! ¡Yo no puedo en mi vida! ¡Ay, no! ¡No te quise! ¡Sí! ¡No! ¡Qué pena contigo, mi amor! ¡Qué pena contigo! ¡A mí no te quise! ¡Qué pena contigo, mi amor! ¡Qué pena contigo, mi amor! ¡Qué pena contigo, mi amor! ¡Uh, qué pena contigo! ¡A mí no te quise! ¡Y a cada vez, el pey es lo mejor! ¡Ese es lo mejor! ¡Ese tiene en el corte! ¡Y a suena entre! El inspector se preparará y mandará a parar el test. Ni idea, mi amor, ¿sabes qué? Voy a ir a conseguir un papá y ya vengo, mi amor. Bueno, ya vengo, ya vengo, mi cielo. ¿Y yo dónde estoy? Esto está como muy oscurito. ¡Ay, no! ¡Guau! ¿Qué es eso? Me voy a acercar más pasito. Ya sé lo que es, es un baúl. Un baúl de tesoros, de secretos. ¡Ay, qué habrá! ¡Es un mamá! ¡Oh, mamá de Colombia! ¡Ay, qué hermoso! Me voy a cuidar tanto cuando yo viva por allá para el vila. ¡Ay! ¡Y cuando yo chico en la barca! ¡Ay, señora! ¡Vaya dónde te vas a llevar hoy! ¡No esperamos de más que yo me quiero y te viaje contigo! ¡Espérate, espérate! ¡Ay, señora! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Cuándo fue? ¿Pero sabés de qué me acuerdo? ¡Ay! Yo me acuerdo tanto cuando fui a Bogotá por primera vez. La ciudad más lista de Colombia, con sus grandes montañas y Montserrat. ¡Ay! Yo me acuerdo cuando fui a Bogotá por primera vez. Yo me acuerdo cuando fui a Bogotá. Me llevaron a Simón Bolívar, a ese parque, gran totote, gran totote. ¡Ay! ¡Ay! Volábamos comenta. Y volábamos, eh... ¡Qué comíamos! ¡Ay, miren muchas cometas! ¡Ay, mamá! ¡No quiero una! ¡No tengo que ver! ¡La más grande, la más grande! Le voy a mandar una carta al viento para pensarle que estoy contento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, viento, estoy contento, viento. Listo, viento, 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 viento. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no, viento. ¡Ay, no, no! ¡Ay, señor viento, ya no eres mi amigo! ¡Te llevo mis cometas! ¿Y ahora con qué voy a jugar? ¡Uy! ¿Ustedes lo han tenido como mucho frito? ¡Ay! ¿Será que en el doble hay algo para romperme? ¡Uy, no miro! ¡Uy! ¡Toma las cometas! ¡Muy mal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y un gorro! ¡Muy bien! ¡Oh, miro! ¡Una chaquina! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Guau! Ay, que no tengo niña. ¿A qué como que hay alguien? Ay, no. Ay, ya me va a dar mucho su chico. Ay, no. Ay, bueno, sí. Ay, no, no. No, no, no. Porque por qué se ven por los santos, herrita. Pero que no hay quien asusta de esta familia. Yo, yo. No, no, no. Ay, no sé qué es marquita, moja. Ay, pero esta boleta había algo. Ay, yo lo sé. ¿Sí, amante? ¿Qué? No, 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 no. No tiene que aceptar la herida. Ay, ay, estamos en tu casita. ¿Se ha llegado? Sí, sí. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza, cacho y cola y hace puu. ¡Ay, qué lindo es mío! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, Lola, está muy lindo! ¡Ay, Lola, está muy lindo! ¡Ay, cierto! ¡Pártelo! ¡Ya me tengo que ir, mamita! ¡Tengo que ir a ver con la regalita! ¡Ya la veo! ¡Ay, chao! ¡Chao, Lola! ¡Ay, qué buenos recuerdos! ¡Uy, pero eso ya que hace mucho río! ¡Oye, ese reguero de basura! ¡Ah, viejo! ¡No voy a dar el coche! ¡Aunque no quita! ¡Pero saben que tengo ya conmigo! ¡Yo me voy a quitar, mamita! ¡Aunque no quita! ¡Aunque no quita! ¡Aunque no quita! ¡Uy! ¡No tiene calor! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Ya huele como pelito! ¡Guau! ¿Ustedes saben a dónde llegué? ¡A el cielo! ¡No, pero no estoy desierto, mamá! ¡Estoy desierto de la tata cuba! ¡Ay, no! ¡Pero mi amor no me haces marosa! ¿Por qué? ¡Me puedes pichar un dedito! ¡Ay! ¡Que se! ¡Que no se les cree! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A mí me da mucho miedo! ¡La saquí, ay, sé! ¡Ay, no! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! En su cola ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? ¡No, no quiero, no quiero! Soy una serpiente que evapore al desierto buscando una parte de mi tronco ¿Quiere ser usted una parte de mi tronco? ¡Ay, no! ¡No. ¡ perilos, perdón! ¿Quieres que te apagas por favor? ¿Ya se fue? ¿Ya se fue? Ahora sí me va a dar, me va a dar, me dio. ¿Ya se fue? Ojalá. Jalú, alu, duérgete, pequeñate mi corazón. Jalú, alu, duérgete, pequeñate mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Estoy en la plaza! ¡Qué emoción! ¿Saben qué? Que ya me dieron ganas de nadar. ¡Mamá! ¡Aquí está mi gafa! ¡Gracias! Hay una ola loca me gazrita en la mas. Hay una ola loca me gazrita en la mas. El me va con la ayuda. El me pega las pistinas. De la vuelta y la vuelta en el pie me guiño que no hay una. Ola loca, ola loca. Ola loca, la ama. Ola loca, ola loca, ola loca de chamba. Casi vio que... Tome mucha agua. Yo no quiero meter bien agua. ¿Saben qué? Voy a tomar el sol porque mis pies están de colapia. Y ya hay... Tome una larga, tome estaré. ¡Qué mas, tome! ¿Quieres aqui? ¡Tondi! ¿Pantreas? No hay nadie. Dígame. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Atrás? No, yo no veo a nadie. ¿Dónde? ¿Alí va? No. ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Alí va? ¿Alí va? No hay nadie. Ay, ustedes me están diciendo puras mentiras. Sí, ya no había de escribir nada. ¡Ja! Ay, pero bonita, no recuerdas. Señor Bob, tengo algo que confesar. Ven, acércate un poco. ¿Sabes qué? Ay, me has hecho recordar tantas cosas hermosas de cuando yo era una familia. Ay, cuando iba a la casa de mi abuelita, cuando iba al desierto, cuando viajé a tantos lugares con mi familia. Ay, señor Bob, a veces olvido muchas cosas, pero gracias por recortármelo. ¿Sabes? Te has robado mi corazón. Y te lo voy a entregar. Mi corazón. Mi corazón. Ay, aquí está mi hermosa. Toma, Luceno, ya. Tú tienes que cuidar. Ahora eres mi figura. La hermosa, no sé. Te lo va a la hermosa. Ay, qué hermoso. No. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Guau, pero ¿qué es esto? ¿Eso qué es? ¿Ustedes saben qué es esto? Es un tiquete de tres. ¿Día Mecha, dónde estás? ¿Día Mecha? A ver, ¿quién me llama? ¿Día Mecha? ¿Dónde estás? Hola, mi vida, ¿dónde ya te has metido, mamita? Yo buscándote allá en el público y no hay nadie. Y yo aquí estoy hablando con el público y no hay nadie. Mi vida, mira, no hay problema. Ay, pero ¿dónde nos va? Mira, mira, me regalaron un tiquete desde el gran día. Ay, al de la tiempo es mi vida como hoy le gusta. Vamos a tener un lugar lejos y a mí. Muy bueno, mi amor. Sí, lejos. Pero no nos vamos en la vía. No, mamita. Mamita, aquí te trae un poquito de agua porque yo veo que tú estás como sequita. Vamos entonces en el troncito de la vía. Gracias, mi amor. Hoy viajaré en tren, es de los mejores, se tiran el corte y así suena el tren. Hoy viajaré y exploraré, yo conoceré, donde me lleve el tren. Mi amor, es que nos acabamos de subirla, linda. Dices que tú sabes que este tren es super flash. ¿Es super flash? Sí, es muy bueno para transporte de Bogotá, mi amor. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. ¿Qué? ¿Y aquí qué? ¿A dónde? ¿A China? Oiga, las cosas modernas que ahora tengas en todos estamos haciendo. Mi amor, me voy a ir a conseguirlo. ¿Por qué? Tengo un hombre, venga, venga. Qué emoción. Yo aquí conocí a alguien. No sé a quién fue. ¿A quién, aquí en el de acuerdo? No sé a quién. No sé a quién de acuerdo. Qué en el de acuerdo. ¡Ahhh! ¡Ay, me conozco! ¡Changai! ¡Chonchan! ¿Chichinzú? ¡Ay, no, no! ¡Chinchan! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay! Yo les voy a aplaudir porque yo soy chino de poco. ¿Qué también es? Ella se llama Chinchán y no le gusta que la saludan ni de besos ni de abrazos. ¡Eseñále a los niños cómo se saludan! ¡Ahhh! ¡Chonchan! ¡Ni hao! ¡Ni hao! ¡Ni hao! ¡Chinchan! ¿Qué más? ¡Ahhh! ¡Chonchan! ¡No, ya estaba muy bien! ¿Tú también? ¡Ay, chonchan! ¡Ay, chonchan! ¡Ay, sí! Ya les gustó la montaña y la muralla. Oye, Chinchán, ¿sabes qué? Tengo como mucha sed. ¡Ay, chonchan! ¡No, chonchan! ¡No, chonchan! ¡Ay! ¿Vamos a tomarte? ¡Ay, chonchan! ¿Ustedes quieren ir a tomarte conmigo? ¡Sí! ¡Vamos a tomar, ¿sí? ¿Están listas? ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Toma, chonchan! ¡Toma, chonchan! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ay, chonchan! ¡Ok, esperen! ¡Ay, chonchan! ¡Miren! ¡Ah, me quito los zapatos! ¡Ok! ¡Ay, chonchan! ¡Ay, chonchan! ¡Ya los sorteo! ¡Ya los sorteo! ¡Y voy! ¡Muy, chonchan! ¡Qué lindo! ¡Ya! ¡Ay, chonchan! ¡Y me quito los zapatos! ¡Ay, chonchan! 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 ¡Está curiosa! Ay, yo quiero de... ¿De qué? De manchadilla. Ay, qué rico. Pero qué delicia. Oye, Chani, ¿qué te traes aquí todo el comida? Ay, no te traes aquí todo el comida. No, no, no. Ok. Ay, no, no, no. Ay, arrochillo, qué delicia. Ay, no, no, no. Ay, ¿qué te traes aquí todo el comida? ¿Y espagueti? ¿Sabes qué? Ay, no. No, 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 no. ¿Y esto para qué es? No, no, no. No, para comer. Oye, ¿qué te traes una mucha linda por ella? Ay, no. Ok, ya, ya como, ya como. Mucha loca plantaba nada con cor. Una china muy china llamada Chincha. Ella muy divertida la chinita Chincha. Y mucha locomía allá en coco. No, 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 no. No, 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 no. ¡Wooow! Yo te lo quiero a ver con mi zapatito. No, pues mi zapatito. No me importa. ¡Ahí lo tocó! ¡Ay, bien! ¿Sabéis que son? ¡Juegos artificiales! ¿Sabéis por qué? Porque estamos en el festival. En primavera, el festival de los paroles. ¡Ahhh! ¡Ahí lo tocó! ¡Ahí lo tocó! ¡Ahí lo tocó! ¡No, no, no! ¡Ahí lo tocó! ¡Esta cita no la vayan a perder! ¡Porque nos protegen del monstruo niña! ¡Ay! ¡Ya empezó todo! ¡Ya empezó todo! ¡Ay, gracias, Chinchán! ¡Ay! ¡Oye, Chinchán! ¡No! ¿Saben que lo más debe tenerlo? ¡El chino! ¡El dragón! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡Necesís tope! ¡No! ¡Ay, chichan! ¡Es todo súper maravilloso! ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, puto! ¡Esperen un momento! ¡Ay, oh, puto! Ellos son amigos y así. ¡Ay, oh, puto! ¿Es el que es el chichan? ¡Sí! ¡Ay, oh, puto! 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 ¡Y oye! ¡Qué es eso, chichan! ¡Shh! En el bosque de la china la chinita se perdió Y como yo andaba perdido nos encontramos nosotros En el bosque de la china la chinita se perdió Y como andaba perdido nos encontramos nosotros Eran conmigo Era que no Era que sí Era que no Era que no Y al cabo fueron Y al cabo fueron Y al cabo fueron De una opinión ¡Hola, chichan! ¡Ahora te encuentro! ¡Ahora te encuentro! ¡Ay, oh, puto! 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 ¿Qué podríamos hacer a ver? ¡No se te ocurre tanto oírla, pobre! ¡Sigue pensando, sigue pensando! ¡Llamamos a la tía Michas! ¿Tú Michas? Sí, la tía Michas, ¿tú no la conoces? ¡Llamímola, llamímola! ¡Tía Michas! ¡Llamí, chá! ¡Llamí, chá! Yo estoy como mentira. ¡Hola, mi chá! Hola, querida. Hola, ¿estás tu amiga? ¡Micha, mi amiga! ¡Hola, mi amor! ¡Muy, chá! ¡Ni, chá! ¡Ni, chá! ¡Ni, chá! ¡Ni, chá! ¡Ni, chá! ¡Cómo! ¡Hamos, chá! ¡Una, chá! ¡Sabe mi nombre, querida! ¡No más, ni, chá! ¡Ni, chá! ¡Ni, chá! ¡Ni, chá! ¡Ni, chá! ¡Ni, chá! ¡Ni, chá! Estos tornillos, solo conseguían los espaguetis, mi amor. Ay, mamí, unos frigoritos con chichón. No, mamita, por ahí unos ganas de niños, pero no. Pero maldito. ¿Te traen estos bebidas que tomamos aquí? ¿Es que en China? ¿Qué? ¿Qué frío? Ah, ¿qué? ¿Y su merced cuando aprendió a hablar chinesco? Ay, pues te voy a contar. Imagínate que me enseñaron a la chines por los niños de aventuras. ¿Qué? ¿Esos que andan todos por ahí chinesco? Sí, eso saben que elito sin ser mi malo. Ay, a mí solo me enseñaron paisa, mamita. Tranquila, mira, que yo no me enseñan a decir. ¿De verdad? Buen día. Y con mi amor. Buen día. Ay, buenos, mi amor. Mi amor, imagínate que algo pasó. ¿Qué? Imagínate que el bosque de la China llena de pastura se quedó. Pues si, usted es como sucio, ¿no, papito? ¿Eres tú? Vamos, chines, mamá. Ah, no. Ay, discúlpeme, mamá. Entonces, eso fue eso, ¿no? Sí. Eso fue lo que les enseñaron en la escuela maternales. ¿Cómo te estoy echando con yo? Es que yo hablo con mi prima nubia. Ah, eso sí. Y le voy a decir. ¿Cómo así? A ver. No, tía Mechano, que yo. No. Pero mi princesa no sé la solución, tía Mechano. Es que ahora de baile, te di. Vamos, mi hijita. Chichan. Chau. 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 ¿Dónde te quieres tres? Me la perdieron. Me la perdieron. Bueno mi amor, no pudimos barrer. No sé, pero me lo vimos. Espera, a ver, ¿cuáles son? Ya me buscaba, ya me buscaba. Sí, me buscaba, mi amor. ¿Saben qué? ¿Cuáles llegamos? Debo a tu. Y mi amigo, y mi amigo, a la escuela maternal. Y ya por allá, fueron unos niños grandes ya. Los versátiles son dependientes de acá. Y ellos me dieron un regalo. Me dieron una pequeña semilla. Y yo les voy a contar qué hice con esa semilla. ¿Listos? ¿Listos? Yo cogí la semilla misma. Así. Y me agaché. Y en la tierra la asemble. Y yo le dije que no se pueda salir. Para que ella empezara a crecer. Esperando que el sol y la lluvia la vijeras a despedir. Y cuando ya estuvo despierta, sus raíces empezaron a brotar. Y cuando ya estuvo despierta, empezaron a brotar. Para aferrarse fuertemente a la tierra. Y no dejarse caer. En la tierra. Y cuando ya estuvo muy fuerte, su tallo empezó a crecer. Aunque era muy débil. Para aferrarse fuertemente a la tierra. Y cuando ya estuvo muy grande. Muy fuerte. Muy fuerte. Ve. Vamos a empezar. 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 comme ça. Ahora, lleno de hojas verdes estaba. Pero cuando menos pensamos, algo de color se vio nacer. Es que se demora un poquito. es una flor y todo ha empezado en belleza ha nacido el pasto con todas sus flores y los animales al marino empiezan a llegar y creo que es un proceso rápido no, es que hay que tener paz y yo soy se mi hijita soy de la luna al amarecer Dios manda su gato nos ayuda al nájese se mi hijita soy de la luna al amarecer Dios manda su gato nos ayuda al nájese arriba, arriba, arriba arriba, arriba despachito como el gato yo voy despierto arriba, arriba despachito arriba, arriba despachito con el gato Todo es perfecto. ¿Saben qué están haciendo? Están llevando el metálico de polen para que crezcan muchas más. ¡Están muy hermosos! ¡Pero miren esa flor! ¡Están dejando cenarse! ¡Se va a morter acá! ¿Y saben qué? ¿Ella? ¿Frutos? ¡Talipa, salito! ¡A mí me encantan los frutos! ¿Ustedes también? ¡Sí! ¿Para mí? ¿Quieres a presentar a mi persona si hay una flor? ¡No! 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 ¿Ves? ¡Hasta las que les me encanta! ¡También con las frutas, ¿sabés? ¡Mamá! 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 Yo te voy a botinar la cifra. ¿Me perdonan? ¿Me vamos a perdonar, Ana? ¿Cuándo? ¿Me lo vas a hacer un compromiso? ¿Un trato? Un trato. Un trato. ¿Puedo manito así, ya? Allá, muy bien. ¿Cómo están en el trato? Sí. ¿Yo, Ana? ¿Yo, Ana? ¿Prometo? ¿Prometo? ¿No botar para mí? No botar para mí. ¿Ni arrancar las flores? ¿Ni arrancar las flores? ¿Ni quitar las diarias? ¿Ni quitar las piernas? ¿Y cuando sientas, Ana, las harás las flores? ¿Y cuando sientas, Ana, las harás las flores? ¿Me comeré un churquito? ¿Me comeré un churquito, churquito? ¿Y estas prometen las flores? ¿La prometen las flores? ¡Marina, ahora sí ya podemos ser amigos! ¡Ay, qué lindo! Oye, pero hay que recoger la basura. Yo opino que tú debes recoger todo lo que hay aquí. Y yo soy lo mejor, ¿no te pones? ¿Ay, qué lindo? ¿No te pones? ¿No te pones? No te pones, ¿no te pones... No te pones, ¿no te pones? A ver, ¿no te pones? Vamos a llamar a la tía Mecha. ¡Ay, abuela! ¡Aquí está! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, abuela! Mamita, pues, es una perdida. Dios mío, ¿y usted quiere? ¡Ay, yo no hay un choco! ¡Ay, yo no hay un choco! ¡Se saldrá bien, papito! ¡Qué puede ser, pues! ¡Y, marina, de qué! Ya me voy a mostrar en el último porque es que estaba botando más solo. ¿Usted no te tiende, papito? ¡Ay, pero! ¡¿La verdad?! ¡¿La verdad?! ¡¿Se me hable de la verdad?! Señora, ya perdón... ¡No, claro que ya no lo he dado! No, pero me siento... No, 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 no... Estas eran las técnicas que se abriaban a ver... No, 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 no... ¡Ay, bueno! ¡¿Qué, qué, 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 qué? ¡Eh, y... ...paramos la canción de ella del marco! ¡Sí, ya la voy a mostrarle a la mona! ¡Ahora no se da bien esta! ¡Ay, no, pero espero si me pide... ...porque es que en esta vez saben... ...yo, ya no voy a ser tres personas que se van a hacer. Sí, mamá, yo aquí sigo. Ven, invitemos. Sí, vamos. En la vida, digamos a estos niños, a estos papás, a estos mamás. Ahí están, ¿me quieren? Sí. ¡Ay, qué quieren, qué quieren! Pero, tírenme, chiquillos, que es mi familia. ¡Ay, qué raro! ¡A ver, levátenlo, levátenlo! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué raro! ¡Ay, son la bella! ¡Son la bella! ¡Ay, ay, una burla ya! ¡Waah! ¡Ay, maca! ¿Y ahora sí? ¡Ay, chasquí, qué chera! ¡Es mucha gente, comenta! ¡Ahora sí podemos bailar aquí, amén! ¡Listo! ¡Que arranque! ¡A la una, a la dos! ¡Gracias! ¡Ay, compa! El desamor del seguro De algo y pitilitas puro El monstruo de la laguna Que el desamor del mamá Para un lado y para el otro Parece una calabaza ¡Pueve la panza! ¡Pero no le alcanza! El monstruo de la laguna Que el desamor del almán Para un lado y para el otro, como el tipo de lanza Lleve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza Nuestro de la bravura, limpieza por el amor Para un lado y para el otro, poniendo caras de amor Lleve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza No la puedo detenir en ese momento porque tenemos otra función, no se nos vuelven famosos Entonces les voy a pedir un favor mis papás mismos, mis queridos niños ¡Feliz Navidad para todos! ¡Quieren que hay muchos regalos! Pero además, mis queridos, que el año entrante traigan mucha prosperidad para todos ustedes Traigan salud, traigan amor, traigan trabajo y relaciones sanas para todos Los invito mis queridos y mis queridas, mis niños chiquitos, queridos y queriditas Que salgan por favor, les tienen regalitos, les tienen informes Bueno, algunos no, pero bueno, dejémoslo para otro momento Y les tienen una revista pues lo más de bella Les pido el favor que vayan, ya en un momentico están con ustedes pues las maestras Y muchas gracias, ¡les gustó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El interno me están diciendo que una mamá quiera recibir la facturidad! ¡Gracias! Bueno... Vamos a brindar un abrazo ¡Suscríbete! Buenos días, unas pequeñas palabras de parte de Alejandro y mías de cómo saben ser cómplices de aventuras en mi niatura. Un amor tan sincero aviva la escola maternal, un todo en donde cada parte constituye ese algo fundamental, siendo botas de agua que riegan esas pequeñas semillas que al poder ser, logran germinar y con el día a día crecería plural. Una entrega total que traza caminos permeados con la esperanza e incita a pensar que algo diferente es posible, que no todo está tan perdido, pero tenemos grandes responsabilidades que deberían ser convicciones, pues esas vías que a este mundo trajimos no son errores, son aprendizajes, luchas, tristezas, sueños, esfuerzos, pero sobre todos esos sentidos, alegría y amor. Permitamos niños y aviones de papel que nos ayuden e inviten a recrear las posibilidades de un nuevo país, en el que tiene lugar la alegría y la imaginación, en el que los niños sean fundamentales dentro de esos vínculos que reconstruyen el tejido social, en donde puedan ser, ser con y desde nosotros. Esta sociedad ha querido olvidarlos, pero ellos resisten con una bien puesta sonrisa. Como Galeano lo dijo, cada uno tiene su luz, seamos un mar de fueguitos, ardamos la vida y celebremos siempre priorizando el compartir, donde se forjen lazos y entendamos que nuestros hijos no serán lo que tengan, serán lo que demos. Y esa edad necesariamente trasciende lo material, implica el tiempo que les dediquemos unos cuantos abrazos y fiscas de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!